En este podcast quisiera compartirles lo que ha estado llegando a mi mente acerca de la enfermedad. Entre el 2019 y 2020 con la llegada del COVID todos vivimos y vimos de cerca eso que tanto tememos, la muerte. Ese es el miedo más grande del ser humano, abandonar la falsa identidad. Bien, así seguimos lidiando con esas situaciones en las que se ve afectada la salud física y emocional y en el fondo el miedo más profundo siempre es que se vea afectado el cuerpo o que este termine. La idea con ello es sanar, pero seguimos pensando que se sana el cuerpo cuando en verdad lo que necesita sanar es la mente. Entonces entramos con esto en un bucle de culpabilidad de no saber manejar o dominar la enfermedad cuando ésta aparece, aun cuando resistir, como es bien sabido, es lo que más incentiva al síntoma para que persista. No se trata de no hacer nada, simplemente se trata de confiar. Otro asunto más de confianza en este mundo. Parece que hubiéramos venido a ello, a desarrollar la confianza. Entonces nos devanamos los sesos tratando de resolver desde un personaje afanado y lleno de pánico por no saber cómo lidiar con el síntoma. Hay síntomas que nos recuerdan los grados de dificultad de los que también habla Yesu, pero en verdad el asunto más importante con la enfermedad es que nos distrae por completo de la verdad. Toda nuestra atención, tiempo, esfuerzo y dedicación queda puesto exclusivamente en cómo resolver el consabido síntoma, como queriendo deshacernos de lo mismo que estamos haciendo. Por un lado convocamos los síntomas y por el otro queremos deshacernos de esos. Una lucha en sentidos opuestos, como podría notar quien ya asuma que la enfermedad no ocurre por azar. Y para los que todavía no terminan de aceptar, pues al menos pensar en esa simple posibilidad de que las emociones terminan por afectar de algún modo nuestra salud. Salud física y mental. ¿Qué pasa si contraes la frente 77 veces por día? ¿Qué pasa si cierras el pecho y te contraes repetidamente en el cuerpo, los hombros, la espalda? ¿Qué ocurre cuando convocas eso que llamas fastidio o asco por aquello que eres? ¿Te has fijado qué pasa en el cuerpo cuando tienes alguna sensación de rechazo? Entonces de una parte es como si estuvieras convocando el síntoma inconscientemente y una vez que aparece, estás rechazándolo queriendo deshacerte de él a toda cosa. Dos flechas en sentido opuesto, ambas recayendo sobre ti. Así que no es casual que se manifieste lo que llamamos enfermedad y algunas veces estas conductas que se presentan a través de largos periodos de tiempo marcan la aparición de eso que se denomina enfermedad crónica. Dejar de ver la enfermedad como un intruso y comenzar a verle como una oportunidad trae consigo el discernimiento, la observación y la evaluación de aquello que está ocurriendo. Luchar no la resuelve y la magia lo único que pretende es atacarla hasta desaparecerla. Pero como bien enseña Yeshua, esto reaparecerá y no sana la mente. Nada ocurre sin nuestro permiso. Así que frente a la enfermedad podríamos adoptar un pensamiento que nos pudiera ayudar. Algo como, estoy experimentando los efectos de ciertas líneas que he dibujado en el campo infinito de mi ser. Quizá está perfectamente bien. Entonces en vez de luchar podríamos comenzar a aceptar que hubo una decisión en nuestro campo de conciencia para convocar el síntoma que nos habla de un pensamiento a veces nuevo y otras veces recurrente. Pero que dicho pensamiento lo único que pretende es mostrarnos a través del campo de manifestación física que está ocurriendo algo en la mente de aquel que ha decidido enfermar. Y al aceptar la responsabilidad y dejar de culpar al ambiente, la genética, los virus, los microorganismos, etcétera, podríamos establecer contacto con eso que se llama síntoma y preguntarnos ¿cuál es el propósito o la razón que esto trae consigo y cuál es mi oportunidad de transformarlo? Rechazar no resuelve, sino todo lo contrario, empeora el síntoma. Aceptar permite que se genere un espacio en la conciencia en donde la permanencia de aquel síntoma adquiere un propósito y una comprensión mayor. En caso de que estés pasando por una situación de enfermedad, te invito a que dejes de rechazar y de luchar, pues estás debilitándote en intentos fallidos de resolver desde la forma lo que se resuelve desde un aspecto inmaterial. Esto no quiere decir que no uses todas las herramientas del mundo para minimizar el impacto que trae consigo el síntoma o la enfermedad. Puedes hacerlo en caso de que esto disminuya el miedo que tienes por la afección del cuerpo y en últimas por la muerte que puede causar nuestro miedo mayor. Te invito a dejar estar, sí. Te invito a dejar transitar o como diríamos en otras palabras a pasar la enfermedad en una nueva actitud. En una actitud de discernimiento, de observación, de atención plena, de captar el mensaje que trae consigo la situación, a entender que no es ninguna casualidad, que no es efecto del clima, del ambiente, sino de un permiso que tú das. Y esto no te hace culpable de ninguna manera. Simplemente lo repito de nuevo, ofrece una oportunidad y no una oportunidad cualquiera, sino una gran oportunidad. Sea cual sea la razón o la manera en la que tú mismo te quieras explicar la aparición de un síntoma, el permitir y el dejar de luchar es una posibilidad de minimizar el impacto que puede generar la alta cantidad de energía que inviertes en luchar, en quejarte, en victimizarte, en intentar combatir, en atacar y en acabar, como si estuvieras en una guerra interna en donde pretendes arrasar a como dé lugar aquello que parece estar. Estás eligiendo la enfermedad con un propósito, el cual no puede ser visto a través de la corporalidad, sino en el silencio, en la quietud, en el discernimiento de una mente que está cansada de sacrificarse y batallar. Por eso, te invito a reflexionar, a quedarte quieto, sí, quieto en el cuerpo y en la mente. De que puedas preguntar a esa parte de ti que sueles evadir, ¿cuál es el propósito para que este síntoma esté aquí? Y no escuches a la respuesta inmediata, espera un tiempo, al menos 22 segundos. Respira y pregunta tantas veces como sea necesario. Pide guía a la divinidad, o a Dios, al Creador, al Universo, o como le quieras llamar, a los ángeles, a los guías, a los seres, a las deidades de la tierra, de la luna, del sol, a quien tú quieras preguntar, ¿qué hago con esta enfermedad? ¿Qué quieres que haga? ¿Y cuál es mi oportunidad? Ningún Dios te puso esto como castigo o como prueba. Tú mismo lo convocaste y lo permitiste de manera inconsciente. Ni siquiera recuerdas cómo. Y te puede parecer absurdo todo esto. Pregunta a tu ser de amor. Y entonces comenzarás a tener un trato diferente con la enfermedad. Y comenzarás a relacionarte con ella. A aprender de ella. El tiempo que parezca estar. No importa si se trata de una enfermedad aguda o crónica. Como sea, inmersa, está la oportunidad de sanar aquello que solo se transforma a través del recuerdo de la verdad. Entonces comienzas a poner tu atención, ya no en cómo resolver el síntoma, sino en tu verdad más pura que se encuentra más allá. En una hermosa condición, en un estado sublime que te recuerda que tú eres más que un cuerpo. Y que en esta identidad, nada, nada te puede tocar. Y así comienzan a aparecer momentos de eso que llamas paz. Momentos de eso que llamas aceptación, no resignación. Eso jamás. Momentos de comprensión mayor. Momentos de conexión con Dios. Así te liberas de la idea del cuerpo, del síntoma. Y por un instante, te encuentras sumergido en la experiencia más pura, más perfecta de luz, y reconoces que nada te puede atacar. Esta es la práctica que te invito a realizar. Por consiguiente, como podrás notar, se trata de un entrenamiento mental, algo que se realiza día a día, y que se construye con el paso del tiempo. Te invito a emplear el tiempo para entrenar la mente, para poder ver más allá de los bordes, establecerse en otro patrón de realidad. Un patrón que quizás no tenga que ver con formas, sino con un estado de conciencia, y te permita tener paz, independientemente de que haya o no enfermedad. Y en estos estados de paz es probable que tus células y tus átomos comiencen a recibir el influjo de la energía que comienza a emanar de ti. Y es probable también que estas células comiencen a recuperarse, y tus átomos armonizarse por sí mismos de todo el influjo o el impacto al cual se sometieron cuando te encontrabas en un estado de lucha, sacrificio, resistencia y no aceptación. Te invito pues a dejar transitar, sin renegar, sin luchar, confiando en el propósito que tú mismo le has dado a esta enfermedad. Te invito a ir más allá de los confines de la forma, más allá de la mente intelectual, de la capacidad racional, que todo trata de explicar. Te invito a que te ubiques en esa parte de tu ser que responde a las preguntas desde un estado de conciencia puro, inocente, desde el espíritu, desde la verdad, a la cual no le importa enfermar, fracasar, venguar, a ese estado de la mente que podría llamarse espíritu, verdad, conciencia pura, eternidad. Llámalo como quieras, un estado que habita en ti, inexplorado quizás, que tiene todas las respuestas para que puedas avanzar en este mundo, trascendiéndolo y encontrándote con la paz real. Pon la atención en el espíritu, conéctate con la esencia, encuentra sentido a lo que estás viviendo, deja de cuestionarte, de juzgarte, acepta lo que parece estar, reconcíliate con lo que tú mismo has decidido convocar, agradece, abraza y permítete avanzar. Protégete, protégete, recordando que nada real se puede amenazar y que tu realidad no es el cuerpo, sino la luz. Rodéate, sí, rodéate a ti mismo, abrázate, compréndete, acéptate, haz lo que en la forma bien pueda llevarse a cabo y confía en que existe una fuerza superior que trae consigo un propósito, una elección mayor. Usa el tiempo no para luchar, sino para dejar transitar, se paciente y espera mientras meditas, mientras tienes momentos de encuentro con tu realidad mayor. Ubícate, hállate, encuéntrate a través de cualquier oportunidad, llámese enfermedad, disgusto o molestia de cualquier índole, aprovecha para sanar, sanar la mente y por último, para estos tiempos en que nuevamente la amenaza de un nuevo virus reaparece, recuerda quién eres y dónde te encuentras en verdad y protégete a ti mismo con esta idea que proviene de una mente que no se reconoce como un cuerpo, sino como espíritu. Entiende que nada real puede ser amenazado, nada. Nada irreal existe y en esto radica la paz de Dios. Andrea Díaz el despertar del intestino Música 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 Música